Uy, esto es un gamer sobre el capítulo 20 de Visual Exception para la nacional de 3 Bueno, luego si os voy a poner un amuleto Realmente este es un gamer de proga y al final lo postearé en el nuevo canal de YouTube porque no hizo los ajustes en este caso el vídeo solo para comprobar la capacidad de los vídeos que dais debido a varios factores que sí que se nota que genera una calidad débil y un poco reducida pero mayor que la que tenía anteriormente El problema de este ajuste metal hispano es que se quiere decir que es que la capacidad de almacenar es lo que ocupa el gamer puede que sea lo que le va a hacer por eso es que hay una última prueba simplemente para esos detalles ¿vale? si el gamer ocupa más este gamer megas, etc. por lo menos comentarlo ¿vale? es que hemos creado algunas novedades en nuevos canales pero como el juego bueno, una vez pasada en la zona que sí que era bastante complicadilla tenemos aquí la batalla con el gamer el gamer bueno, voy a repetir la batalla con el gamer bueno, voy a repetir la batalla con el gamer bueno, voy a repetir la batalla con el gamer bueno, van a repetir la batalla con el gamer bueno, vamos a repetir la batalla con el gamer bueno, no son fillas que podéis llegar a lo que hace ataque en el gamer sin ningún tipo de prueba Me he quedado casi sin marcha. El otro día te des ataques con arma de fuego. No me pones... bueno pues... Hay un instante que me llevas con ataque. No me pones... bueno... Me despegaré. La última genera ataques y... bueno... En los que son más lentos. Y bueno, cuando elija la contra... Cuando se hace la última... Coce esta guerra y la última. Es un pillo de... Es un pillo de... Y alistar... Las quieras que quieras y tal. Y yo he tenido bastante daño. Pero es una transformación. Bueno, está bien. Y conviene apartarse de la zona de mágica y la persona. Porque... bueno... Que... La zona... La zona... La zona... La zona... Dejaré. Vamos a dar un... Y bueno, no se que se me quede... La zona... en esta zona tenemos que tener cuidado con tus ataques que son desde arriba y tenemos, bueno, el script, unos muros donde queda parar el script queda uno más, aquí hay una piedra, vale, lo conseguí y bueno, ya por comentar alguna novedad en un nuevo canal, porque de hecho hay una piedra de novedad que si te voy a postear hoy, vale, por la tarde-noche, vale, por lo menos para que disfrutéis, más muredales contra el script, unos temas interesantes de comentar lo de, bueno, el videojuego de las que sabes, voy a comprobar la lista de la que nos va a hacer con el videojuego, vamos a comenzar con el videojuego de la de aquí, también nos vamos a enseñar con el videojuego, vamos a probar la lista de los juegos de romano, vamos a probar la lista de los juegos de los juegos de la Así que bueno, por ejemplo, comentar lo de... bueno, un juego de Dark Souls sabe que, bueno, tiene buena crítica, el que se ha inventado en los últimos tiempos, y el principal es el nano, bueno, realmente, o sea, Dark Souls es una expansión igual que la de Winter Souls, pero es bastante guay, tiene muy buena idea. Quedan... cambia pequeña, ¿vale? Ataque bonos, o dios, guay, bastante. ¡Viva el chico! 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 ¡Viva el chico Lo voy a hacer sencillo, lo que voy a analizar son los gamers en DarkoSale, ya que voy a mejorar los métodos de analizar los gamers varios y poquillos lo mismo, por lo menos hasta ahora. Y bueno, lo más seguro que deja... Bueno, ya digo que estoy en 23 horas, vale, y en principio, bueno, comentaros en reales, me parece que se va con el ejercito de los maestros faciales, para el juego de DarkoSale. Lo voy a hacer sencillo, no sé, lo revisaré por, bueno, un poco por visiones, como lo comento, con el mapeado, igual lo que tienes que hacer es ir contestando todo el mapeado, y ahí lo voy a hacer. También revisaré un video después, como en el caso, porque son los que más me gustan, son los que os recomiendo. Bueno, bueno, acabamos de derrotar este monstruo. Bueno, 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 bueno. Bueno, ya tenemos esta muñeca muy lavado, porque puedes restaurar y distribuir muchísimas zonas, vale, que vienen en el juego, pues, coge de destruir el cambio de DarkoSale o en un metal, por ahí, 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 por aquí Para usar hay que pulsar el N2, vale, y... el botón del cuadrado y lo podemos generar como le pido en este caso, la parte de aquí tu puedes dejarlo en esta zona, en esta altura y subir por arriba una vez que se ha utilizado nuestro hidróbulo entonces nos desplazamos por esta zona y vamos por aquí arriba y tenemos que ir por aquí, porque aquí hay unos regalillos con el hidróbulo y luego y luego y por completo y por aquí y por aquí no es complicado y ya os comento lo de los gamers con el dar tu sabe decir que en esos gamers lo he comentado también la calidad gráfica bueno lo dejo aquí comentaros que los gamers ya para finalizar ya están en la novedad pero pero las cursales son de mayor calidad de vídeo y de audio por lo menos de momento y espero que os guste bueno nos vemos pásalo ahí pásalo ahí